Soccer versus fútbol frente a Eli. Eli, eres sensacional ahí en el medio campo. Juegas muy bien, los pases son matemáticos. Tienes una perfección extraordinaria. Y a Levada eres un hombre que convierte goles. Parece que el equipo se tiene que conectar más contigo con ese fútbol de toque perfecto. Sabemos que al equipo de Chelajú le está costando llegar a la zona de ataque para poder convertir el gol. De ti depende el éxito de este Chelajú. Algo que tengas que informar sobre este primer tiempo. Pues ahorita estamos más o menos, vamos perdiendo 2 a 1, pero ahí vamos poco a poco. Ojalá que todo lo salga bien primeramente Dios. Y le vamos a echar ganas para sacar ese triunfo porque perdimos la segunda vez y tenemos que ganar ahorita. Claro, es muy importante para... Sí, los 3 puntos son muy importantes y tenemos que echarle ganas solo para adelante. O por lo menos sacarle el empate porque... Sí, el empate en que sea. Porque se clasifican los dos últimos que tengan por lo menos el mejor puntaje porque uno que no tenga cero puntaje se queda afuera. Sí, es que lo más importante es ganar, pero vamos a ver, le vamos a echar ganas ahorita el segundo tiempo. Claro que sí, se puede por un marcador 2-1. No quiere decir que ya lo han perdido. No es mucha la diferencia. Por eso un gol nada más. Claro que sí. Vamos a ver si empatamos ahorita. Claro que sí, Eddy. Sí, muchas gracias por su información. Sé que te gusta el diálogo. Eres un gran jugador. Ojalá que la suerte te acompañe y aparezca el ensueño que todo equipo es ganar para estar metido en los cuartos de final. ¿Algo que agregar para la cadena Soccer vs. Fútbol? No, pues... Ojalá que todo lo salga bien. Claro que sí. ¿Ves Soccer vs. Fútbol a través de las redes sociales? Exactamente. Claro que sí. Ahí los cotorreos del viejo Gaspar. Eddy, un gustazo. Muchas gracias. Te deseo mucha suerte a ti y a todo el equipo del Chelajó. Este es el Chelajó. Chelajó lo va perdiendo 2-1, pero en el segundo tiempo tiene que poner las barbas en remojo. Esta cantera juega bien. Ahí está Eddy, el hombre que genera los pases matemáticamente, lo pone bien. Solamente le falta un hombre que conecte para acabar la jugada en un éxito profundo para bien del equipo, que mete el gol y haga la pariedad y a la vez, ¿por qué no? Sacar un triunfo y acomodarse para estar en cuartos de finales. ¡Regresamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!